Bienvenidos fanático de LF, quedaros a ver este vídeo porque os traigo la revisión de una navaja de la marca Petrifit Fizz, en concreto es la Beluga Mini Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo una revisión de una navaja de la marca Petrifit Fizz, como os comentaba al principio es la Beluga Mini o Mini Beluga, es un modelo un poco más pequeño de una navaja que ha sido bastante popular en redes sociales, se ha visto bastante y bueno que no tenía ninguna navaja de esta marca, ha llegado a mis manos, la he estado probando y la verdad que me ha gustado bastante, tiene unos niveles de detalle y de acabados bastante buenos, así que nada espero que os guste a vosotros también, vamos a cambiar la cámara, vemos el contenido de la caja que ojo lo cuidan bastante la presentación, ahora lo vais a ver y ya vemos en detalle esta navaja, así que nada, cambiamos la cámara y seguimos. Bueno pues aquí la tenemos, está la presentación de esta navaja Petrifit Fizz, aquí veis la marca en el lateral, el logotipo en la parte frontal, nos dice que es una navaja válida para uso al aire libre y también como autodefensa, desde aquí os recomiendo que nunca utilicéis vuestras navajas como autodefensa, nosotros las usamos, las coleccionamos pero no hagáis nunca este uso de las navajas. Así que nada más por la otra cara, exactamente igual el logotipo, deslizamos este cartoncito, lo dejamos aparte y vamos a abrir esta caja para ver la presentación que os decía antes, es bastante buena. Aquí como podéis ver tenemos varios elementos, vamos a ir sacándolos, en primer lugar tenemos esta toallita, esta toallita microfibra con el logo de Petrifit Fizz marcado, estampado en la toallita, un detalle que se agradece, en otras marcas también lo hemos visto, que incluyen estas gamuzas para limpiar nuestras piezas y que se agradece bastante. Aquí tenemos otro detalle que me ha gustado bastante, es la primera vez que lo veo en una navaja y son unas arandelas, en este caso de latón, aunque la navaja viene con unos rodamientos, pero los incluyen bueno pues para tener un repuesto o por si queremos cambiar el sistema de apertura de la navaja de rodamientos a arandelas. Todo un detalle en estas bolsitas de autocierre, la verdad que un detalle muy conseguido. Aquí tenemos otra bolsita con otro detalle muy bueno que son tornillos de recambio, vale, para poder utilizarlos, si cambiamos el clip de lado, los perdemos, lo que fuera, pues tenemos aquí unos cuantos tornillos de recambio, nuevamente en esta bolsita de autocierre, como podéis ver unos tornillos muy bien acabados, otro detalle que se agradece muchísimo. Y por último, aquí tenemos en esta bolsa, vamos a aportar la caja, la navaja, como veis, vuelven a hacer uso de estas bolsas de autocierre con el logo de Petitfish, vamos a abrirla y así podemos disfrutar de esta navaja. Dejamos la bolsa por aquí y aquí está, esta es la mini beluga, es un modelo que, bueno, la beluga se hizo muy popular en redes sociales, la hemos visto muchísimo en muchas fotografías y la verdad que es una navaja muy de cera, con un tamaño muy bueno, muy contenido, con unos acabados espectaculares que vamos a ver ahora y la verdad que estas cachas con estos tonos en verde son muy, muy, muy bonitas. Ellos lo denominan G-Mascus, haciendo un juego de palabras entre el damasco y el G-10. Veis estas aguas que quieren imitar pues eso, el patrón de un damasco y la verdad que quedan espectaculares. Antes de seguir viéndola en detalle, vamos a hacer un pequeño repaso a las especificaciones. Estamos hablando de una navaja que tiene una apertura, una longitud abierta total, aquí la tenemos abierta de 173 milímetros. De esos 173 milímetros, 76,1 milímetros corresponden a esta hoja, esta hoja tipo drop point, que tiene un espesor, un grosor de 2,8 milímetros. Ahí veis que es una hoja generosa. El ancho de pala es algo que destaca bastante en esta pieza, aquí podéis ver que tiene 27 milímetros. Es una hoja muy generosa, ahí podéis ver, con un corte bastante ancho y con un diseño, la verdad que muy atractivo, con esta sangradera que recorre la hoja desde el principio del logo hasta el final. Esta hoja está fabricada en un acero 14C28N. Aquí lo voy a intentar dejar para que lo veáis. No sé si lo vais a poder ver en detalle, ahí lo tenéis, 14C28N. Y en el otro lado de la hoja tenemos el grabado del diseñador de esta navaja, que también tiene un canal de YouTube. Así que, bueno, esta en líneas generales es la navaja, una navaja muy de cera, con un peso de tan solo 95,6 gramos, no llega a los 100 gramos y la verdad que en el bolsillo se hace muy, muy, muy cómoda. Como habéis podido ver, el sistema de apertura es mediante este front flipper, la verdad que es cómodo, te tienes que hacer a él, pero una vez que te haces a él, resulta cómodo. Y también, gracias a esta sangradera, podemos utilizarla también para apertura a una mano. Aquí podemos utilizar el sistema de apertura para abrirla a una mano. Si os fijáis en el detalle de la hoja, tiene este acabado Bit Blast o un Sand Blast, la verdad que es muy fino, le dan este toque satinado a la hoja, que la hacen muy, muy, muy atractiva. Como podéis ver, el acabado es perfecto. En la parte superior de la hoja tenemos esta cremallera, muy bien terminada, es un tacto, bueno, no es extremadamente agresivo, pero sí que da algo de sujeción cuando empuñamos la navaja de este modo. Como podéis ver, el empuñado de la navaja es perfecto, da justo para los cuatro dedos y se puede agarrar muy bien. Es una navaja muy, muy cómoda. Habéis visto que la acción es espectacular con esos rodamientos, la navaja va genial. Aquí en el cuerpo de la navaja vamos a hacer un repaso. Si vemos, aparte de esas cachas con ese G-Maskus en color verde, aquí en el eje de la navaja el logo de Petrifices, en el otro lado un tornillo y aquí podemos ver un clip, un clip bastante generoso, con un porte totalmente profundo. Nos va a dejar oculta totalmente la navaja en el pantalón, cosa que es de agradecer. Y con un sistema de fijación, ahí podéis ver esos dos tornillos que es insertando el clip en esta ranura. Aquí lo podríamos cambiar de lado y lo atornillaríamos nuevamente con esos tornillos. Tornillos que tenemos de recambio, que son los mismos que vienen sujetando las cachas de la navaja. Aquí tenemos también un pequeño separador en G10 en la parte trasera de la navaja. Ahí lo podéis ver. Y con un orificio aquí, una parte en la que podemos fijar algún cordón, alguna raviza, bien para decoración o para ayudar a la extracción de la navaja del bolsillo. La verdad que una navaja muy bien pensada, con unas dimensiones muy cómodas. Ahí podéis ver. Es una navaja, la verdad que bastante cómoda para trabajar con ella, con ese sistema de apertura, que la verdad que va bastante bien y con un corte excepcional. Ahora vamos a hacerle unas pequeñas pruebas de corte a este filo para que veáis cómo viene afilado de fábrica. Así que nada, cambiamos la cámara y echamos un vistazo a ver cómo corta. Bueno, vamos a ver qué tal se porta este filo tal y como viene de fábrica. Bueno, pues como podéis ver, corta fenomenal. Viene muy, muy, muy afilada. Así que nada, un 10 para este filo de fábrica de esta Petrificis. Bueno, pues hasta aquí la revisión de esta navaja. Habéis visto que es una navaja con un corte bastante moderno. Estas cachas, la verdad que son muy atractivas. A mí me gustan bastante y en línea general es una navaja muy bien terminada. Los fabricantes chinos están llegando a unos niveles muy buenos de acabados y en conclusión me gusta bastante. Me gustaría saber entre vosotros si hay gente que tenga navajas de esta marca, de la marca Petrificis. La verdad que se están haciendo muy populares poco a poco y las estoy viendo cada vez más en Instagram. Que por cierto, os recuerdo que subo contenido todos los días y podéis echarle un vistazo. Así que nada más, si os ha gustado, darle un like a este vídeo, compartirlo, que seguro que hay alguien al que le guste esta marca. Suscribiros al canal, que ya sabéis que es algo totalmente gratuito. Y no os olvidéis que la semana que viene tenemos un próximo vídeo con más contenido. Así que a todos los que habéis llegado hasta aquí, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.